¡Hola, muy buenas queridos amigos! ¡Hola! Aquí estamos con un nuevo juego random para el canal Y hoy les traigo Bridge and Clean Que es un juego en el que tomamos el papel De un limpiador De habitaciones y pues tenemos que hacer eso Entrar en habitaciones y limpiarlas Tenemos que cambiar las toallas, cambiar el papel higiénico Tirar de la cadena, limpiar Vómitos y suciedad, que ir por el suelo Recoger basuras y todo esto sin molestar A los clientes, la verdad es que es un juego bastante Detenido que ahora veréis Pero antes de comenzar con este vídeo, recordaros que tenéis el canal de Frogar, verdad, aquí abajito, en más información Que es el canal donde hago estos magníficos tutoriales De jamapead, que son una marapicha Y una vez dicho esto, comenzamos con el vídeo De Bridge and Clean Y aquí tenemos nuestro carrito Vamos para adelante, vale, veis Aquí tenemos dos habitaciones en rojo Porque están cerradas, así que cogemos Dinamita y las abrimos Sutilmente Perfecto, una puerta abierta Esta me explota, vamos a abrir Así que no hay problema, vamos a ver Que le falta a esta habitación, está en amarillo Como veis, vale, tenemos a alguien así que no debemos Que molestar mucho, eh, cogemos la fregona Vamos a limpiar No, tranquilo, tranquilo señor Vale, se cabrean Así que tener bastante cuidado Vale, vamos a intentar que aquí no haya nadie Para aquí, de momento creo que no hay nadie ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, recoger la toalla La tiramos Y vamos a limpiar un poco ahí el suelo Que tiene bastante mierdecita Venga, dale Vamos a fregar Oh, wow, hay alguien ahí en la bañera Lo siento señor, no lo he visto Vale, vamos a coger la basura Pero bueno, tío, aquí Madre mía Se enfadan todo el rato Tranquilo, caballero Vale, vamos a coger esta basura Caballero, tengo que limpiar el suelo Lo siento, tiene usted bastante mierda Me han dicho que lo limpie Así que voy a limpiar No, porque me cuesta mi trabajo Vale, vamos por aquí Fregamos rápidamente Bien, nos vamos Tranquilo señor Ya me he ido Vale, vamos a ver un momento Vamos a ver el baño como está Vale, bien Caballero, tiene que tirar del baño Una vez hay ameado Vale, tenemos una toalla Y otra toalla Vale, esto también hay que quitarlo Bien Cogemos una toalla Y cogemos Ahí está otra Vale, y nos la llevamos Vámonos Hola caballero Vale, tiene los pies un plato Tiene el pescado El cacho de guarro Vale, vamos a coger esto Pim, pim, nos vamos Buenas caballero Lo siento Ahí, dejamos esta toalla ahí Cogemos esa toallita Me la llevo Toma En toda la cara Por guarro Vale, esta puerta ya está Más o menos Potable Pero no Porque lo quiero conseguir todo Así que Nos toca llevar otra toalla Que nos falta ¿Qué pasa? No te enfades Vale Toallita Y quitar el plato de los pies Ahí, cogemos el pescado Hasta luego señor Un placer haber limpiado Su habitación Cerramos Ahí está Tenemos La primera de las habitaciones Completadas Vamos a por la segunda Vale, aquí también había un señor Eh, ¿qué pasa? Te quito la toalla Ahí Vale, me la llevo Adiós Me llevo esta toallita Tenemos una limpia Y tenemos que Drenar Ahí está Drenar Ahí está La bañera Con él dentro también No pasa nada Vale, tenemos que traer también Papel higiénico que nos falta Mira, aquí tenemos un rollo Uh, ¿qué rollo? Vale, cogemos este de aquí Perfecto Nos llevamos Sí Rollo opuesto Y creo que está En verde Estupendo eso Vale, vamos ahí Cerramos la puerta Uh, madre mía Que bien vamos Y nos queda Una puerta también cerrada Pues no pasa nada La abrimos De un dinamitazo Venga, vámonos Buenos días caballeros Pero no me he despertado Vale, aquí no hay nadie Así que estupendo Tiramos de la De la cadena Esto está bien Esto está bien Vale, que nos queda recoger Un poquito de basura Y creo que ya estaría Todo hecho Genital Vale, ya tenemos todo Cogemos nuestro carrito Y nos vamos al ascensor Y ya hemos terminado El primero de los pisos Vamos ahí Vamos al segundo Nivelete Vamos a hacer este Y ya está Porque el juego es Básicamente casi infinito Podéis hacer todos los niveles Que queráis De hecho no morís Cada vez que pasáis Pues Eh, eh Hay más habitaciones Y ya está Vale, vamos a ir Vamos a abrir Vamos a abrir estas dos puertas Y vamos a ir Limpiando de atrás A adelante Vámonos para allá Hoy en el juego Todas las habitaciones Cerradas Lo que pasa Vale, cerramos aquí Vamos a abrir aquí Hola, buenos días Alguien Vale, si hay alguien Vamos a entrar Aquí Aquí nadie me ha tocado De momento Vale, con mucha gente No hay nada No pasa nada Vale, hay que limpiar El suelo con la fregona Un poquito Y mucha mierda Pero yo creo que es Sencillita Vale, cogemos Ahí está Cogemos la fregonita Y nos ponemos a limpiar La, 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 la Más limpia La, 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 la Vale, ahí está Suena la musiquita Perfecto Vale, verde Con lo cual Esta ya está Lista para entregar Vale, vamos a ver aquí Tiene mucha mierda caballero Tengo que limpiar la habitación Lo siento Vale, limpiamos aquí Fregamos, bien Aquí fregamos también Vale, podemos irnos Hay que traer una toalla Porque creo que hay una sucia Sí, lo siento caballero Vale Ah, pues no hay toalla sucia Vale, hay una toalla sucia Sí Pero no está En el toallero Y eso porque Vale, hay que traer Creo que Un papel higiénico Eso sí que sí Cogemos papel higiénico Vale, vámonos Caballero, tiene que tirar De la cadera Usted cuando me Que guardes la gente Vale, ¿qué le falta? Hola, buenos días Vale, un pescadito Venga Que te da el caballero Tiramos esto Sí, me está poniendo verde Yo creo Esta lata de aquí también Falta algo Y aún nos falta algo Vale, otro pescadito aquí Caballero Creo que hemos terminado Genial Perfecto Cerramos puerta Y luego vamos para el fondo Bien Vamos a estas puertecitas De momento hay una toalla aquí sucia La tiramos Vale, otro pescadito sucio Lo tiramos ¿Qué más hay? Vale, más cosas sucias Hay que tener una toalla limpia Genital Cogemos toalla limpia Vale, nos la llevamos por aquí La dejamos en el suelo Esta aquí Esta aquí Perfecto Vale, creo que drenamos esto de aquí Y creo que tenemos la habitación Completa Perfecto Vale, vamos para allá Última habitación del día Nos metemos Wow, chaval Cuántos sofás hay aquí Vaya fiesta Tengo que montar Cogemos la fregona Ahí está Fregonita Y limpiamos Ahí está Ahí está Y nos queda poquito Porque ya ha salido en verde Así que poquito nos quedará Alguna Hola caballero Vale, quiero quitarle esto Lo siento Y creo que hayamos terminado Vale, ahí está Perfecto Está en verde Y Vámonos Oh my god Nos metemos Ahí está Lo levantamos Y nos hemos pasado del segundo piso Ya chicos Dejamos el vídeo por hoy Porque como veis Se van aumentando Las habitaciones Y no va acabando Hasta que Nos pilla alguien Que de hecho lo vamos a hacer Para que veáis lo que pasa A ver aquí alguien Pues estamos aquí recogiendo Vale, damos ahí por el pato a la cara Venga, señor Por favor Quejese de él Ahí está Se va quejando Y si nos pilla Pum, pum, pum Pues Se acaba el juego Ahí está Así que Hemos perdido Como veis Estoy Desperdido Y ya chicos Dejamos el vídeo por hoy Espero que os haya gustado Si así Un like Se agradece Comentadme Que os ha parecido Compartidlo con vuestros amigos Os dejaré abajito Más información Enlace a este juego Para que lo juguéis Y nos vemos En próximos vídeos De juegos random Para que no Chao